Iniciamos, aprobamos el inicio de procedimiento para la aplicación del régimen de venta forzosa en el inmueble Sito, en la Plaza Mayor 5. Es decir, el Hotel Victoria ya el otro día aprobamos la caducidad de licencia y decíamos que iniciaríamos este expediente. Hoy se inicia el expediente de venta forzosa. Realmente, solo podría paralizarse este expediente en caso de que los titulares del bien garantizaran la cantidad que se ha establecido, que se fundamenta en uno de los proyectos presentados por ellos mismos para una licencia de obras, que es 1.046.842 euros. Es decir, en caso de que avalaran bancariamente o que presentaran un depósito con esta cantidad, solo en ese caso se podría paralizar el expediente de enajenación forzosa.